La Secretaria del Ayuntamiento 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 Cuando regresas al placer tenemos que escucharlos más fuerte. ¡Chino! 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 Nuestro motor. ¡Sí! A la puerta de tres. ¡Una! ¡Cos! ¡Tres! ¡Listo! ¡Papachín! 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 ¡Soy la doctora Marilla! Y estoy aquí para que juntos les ponemos cuáles son los mejores elementos. ¿Estamos listos, Pepe? Hola, doctora Maravilla. Muy bien, chicos. Todos los dos van a ser el bienestar. Y por su vez hay que agradecerles a la responsabilidad del cuerpo sobre el malvado y el gran jugo. Ustedes pueden ver sus comillas. Y por lo demás, vamos a ver, chasate. Muy bien, amigos. ¿Me ayudarían a pasar el nivel de este videojuego? ¡Excelente! Pues así como lo dijo nuestra espinita, cuando vean comida chatarra, van a ayudarme a gritar muy fuerte. ¡Abajo! Y todos los agachamos. Cuando vean comida saludable, como un brócoli, una papa o un envase de leche de trapán, vamos a decir ¡Arriba! ¿Entendieron? ¿Están listos? Y para que este juego avance, tienen que mover todos sus pies así, como si estuvieran caminando. ¡Eso! ¿Quién lo puede hacer más rápido? ¡Más rápido! ¿Están listos? ¡Sí! ¿Estamos listos, estrellita? ¡Muy bien, chicos! ¡Qué pases de comienzo! Y para que este juego avance, muy atentos. ¡Sí! ¡Eso! ¡Vete el viernes videojuego! ¡Vamos a derrotar a esos graciosos y graciosos! ¡Todos moviendo sus... ¡Sí! ¡Eso! 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 ¡Ay, tú también, señoras y noviecitas! ¡Ay, hijo de sueño, ¿verdad? Amigos, gracias por ayudarme a recolectar alimentos saludables para derrotar al gracioso y nacido. Hemos pasado el nivel número uno del videojuego. Mariana va solo de beta uno. Estamos inaugurando todos los años de la vida. ¡Ay, tú también, señoras y noviecitas! ¡Ay, tú también, señoras y noviecitas! Nosotros somos la futura profesora Mariana Basoto. Tenemos cuatro sedes en inauguración de este proyecto. Y desde hoy tenemos otra escuela. Y el día de mañana de cual manera son tres escuelas en su casa. Mi nombre es Janet Rubio de la Pista y soy promotora de los socios. Yo, 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 yo. Isabel Rodríguez, como una de las noticias, a la vez de TIC, Chico Guapa. También decirles que es el primer municipio de Aníbal en el Estado de México que participa en el proyecto de proyectos. Y yo, 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 yo. Por lo tanto, estamos invitando no nada más a los beneficiarios, los ayunos, sino a la comunidad en general a que se sumen con este proyecto. Estamos aportando un granito de arena para el campo climático que presentamos a nivel mundial. Esperamos su apoyo, a toda la comunidad para apoyarnos. Nos va a haber contenedores en todas las escuelas y también va a haber contenedores en todas las clínicas del TIC para que ustedes ahí lleven también su tetrapak para todos. Es para lo del ambiente, es para apoyar al mundo del ambiente. ¿Algo más? Encontramos información también en la página oficial de DIV. Ahí podemos ver de qué manera se puede reciclar y cuál es el producto que estamos reciclando. Porque en sí no es, hay es de productos que nos confundimos y que podemos decir que es tetrapak, pero no lo es. Estamos reciclando tetrapak. También nos acompaña la señora Mayra. Ella es integrante del Comité de Desayunos Escolares Fríos de la Escuela Mariana Basol. Muy buenas tardes. ¿A quién es el nombre de...? Mayra Igón Martínez, que no es la presidenta de Desayunos Fríos de la Mariana Basol. ¿La potencia no será su trabajo, su labor? Mi labor aquí es que el producto que nos llega, les llegue a todos los niños beneficiados del plantel que están bajos de peso. Es entregarles el producto en sus manos para que ellos lo puedan consumir. Y así es de manera que el producto es correcto. ¿Pero finalmente lo que nos puedes comentar? Pues es que los esperamos, los esperamos y que de verdad apoyen este proyecto. Es un proyecto muy importante, muy importante para nuestro municipio, para la ecología de nuestro municipio. Y también pues dándoles un saludo del presidente del DIC, del licenciado Edgar Samuel Ríos Moreno, que también en esta...